Los invitamos a todos los gerentes del país, a toda la gente interesada en la informática y en cómo las tecnologías que hay hoy disponibles pueden cambiar los modelos de negocios a que nos acompañen al Masters of Experience Day, que se realizará en el Hotel Westin Camino Arial el 8 de marzo a las 2 de la tarde, y donde expositores de Microsoft que traeremos específicamente para el evento, podrán mostrar cómo la tecnología puede ser un arma para generar nuevas reglas de negocio y ser disruptivos en las industrias, donde cada uno de ustedes los esperamos. Estoy seguro que va a ser una inversión de tiempo que se va a pagar, en donde van a aprender mucho de tecnología y de negocios.